Este juicio político es una facultad que tiene la legislatura para remover de sus cargos a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en este caso por mal cumplimiento o mal desempeño de sus funciones. El tema es que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia se introdujo o tomó conocimiento en un expediente en el que no debía hacerlo, debido a que las causas por las cuales el Tribunal Superior de Justicia puede intervenir es cuando hay sentencia definitiva o gravamen irreparable. Ninguna de las dos situaciones se daba en el caso, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia, contra cinco resoluciones de los tribunales inferiores y contra toda su jurisprudencia anterior, resolvió tomar conocimiento en el tema y resolver el fondo del asunto dando vuelta las sentencias de Cámara y en consecuencia privando al acreedor en el juicio del cobro de más de un millón de dólares.